Meditación de sanación y regeneración de células. Te invito a ponerte cómodo, cómoda. Cierra tus ojos y en disposición total para recibir esta sanación. Comienza a relajar tu cuerpo lentamente. Vamos a realizar una respiración consciente y en calma. Inhalando por la nariz y exhalando por la nariz. Inhala profundo y exhala despacio. En cada exhalación los músculos de tu cuerpo se relajan más y más. Vas a visualizar que desde el cielo una luz de color blanca con destellos dorados desciende, desciende y desciende. Esta luz baja y se pone frente a ti. Es hermosa, brillante. A su vez, desde la tierra, comienza a ascender una luz de color violeta. La luz violeta, asciende y asciende. Desde la tierra hacia ti. Esta luz violeta también se pone frente a ti. La luz del cielo y la luz de la tierra se unen. Se unen en una poderosa esfera lumínica. Las energías del cielo y de la tierra se encuentran unidas frente a ti. Estas energías son inteligentes y amorosas. Vas a otorgar el permiso para que ellas hagan servicio en tu cuerpo, mente y espíritu. Te dejo un momento para que hables con ellas. Estas energías van a limpiar, borrar y eliminar cada memoria de carencia, enfermedad, energía densa, karma que ya no te corresponde seguir cargando y que han bloqueado tu proceso de evolución. Estas energías comienzan a entrar en ti, comenzando en tus pies y piernas, eliminando miedos estancados, limpian, borran, descrean. Llenando de luz, amor, fortaleza, seguridad, confianza. Estás listo, estás listo, estás lista para avanzar. La luz comienzan a subir y ahora se encuentra en tu vientre, en tu abdomen, eliminando memorias de dolor, sufrimiento, abandono y rechazo. Llenando de amor, gratitud, creatividad, fertilidad. Siente como su energía llena todo tu ser. Estás listo, estás lista para avanzar. La luz sube y sube, llegando ahora a tu estómago, iluminando tu columna vertebral y cada órgano. La limpieza comienza ahora, limpiando, borrando, descreando toda energía densa que impidan tu sanación. Regenerando cada célula, alineando cada vértebra, dando soporte, seguridad, confianza, amor, perdón. Deja que la luz continúe su servicio de sanación en ti. Esta luz proveniente del cielo y de la tierra, ahora se encuentra en tu corazón. Limpiando a profundidad cada vena, cada conducto, haciendo que se libere de energías densas que impiden conectar con tus emociones, que impiden el fluido de la vida. Activan, iluminan y sellan con luz tu corazón. La luz sanadora sigue subiendo y ahora se encuentra en tu garganta, boca y nariz. Limpiando, borrando, descreando toda energía densa. Todo decreto negativo queda eliminado aquí y ahora. Llenando de amor, llenando de amor, brindándote el poder de la palabra, con sabiduría y responsabilidad. Sellado está. La sanación continúa en tus ojos, en tus oídos. Comienza a limpiar, borrar, descrear toda energía densa que impida su sanación. La luz sanadora, te brinda el poder de ver y escuchar solo la verdad de tu ser, que te conducirá a tu libertad. Llegando ahora hasta la corona de tu cabeza, limpiando, borrando toda memoria de escasez, descreando toda creencia limitante. Y llenando de amor, empatía, certeza, verdad, unidad con el cosmos. Sellado está. Visualiza cómo esta luz sanadora te envuelve por completo. Ahora eres una esfera brillante. Permite, permite que termine de sanar y regenerar cada célula, cada hueso, cada parte de tu ser. Siente cómo esta energía recorre todo tu cuerpo. Ahora, en completa gratitud hacia esta maravillosa luz sanadora, la vas a despedir, pues ha limpiado en profundidad todo tu ser. Le agradecemos por su servicio y su limpieza profunda. Pídele a esta energía divina que se quede junto a ti el tiempo que sea necesario y que te haga saber cuando requieras una nueva limpieza en tu cuerpo. En completa fe y confianza, inhala profundo. Y exhala lentamente. Cuando estés listo, cuando estés lista, puedes abrir tus ojos y continuar tu camino. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.